Cofill, yo te voy a contar algo que pasó en días recientes y tú puedes que no me creas, tú puedes que me creas, pero todo esto que yo te voy a contar pasó en realidad. Nosotros estamos juqueados con Halloween aquí en Gallimbo y decidimos, todos, todo el equipo de trabajo, dile a Jan que esté aquí, por favor, todo el equipo de trabajo que vayamos, por lo menos yo, Ale, Idle, Jan, Critu Cecil, iba a estar Daniel, iba a estar Higuera y vamos a ir para allá, a la casa embrujada de Ponce, a Haunted Manor y vamos a grabar un contenido brutal, chiquichija, íbamos a volver para San Juan, nos íbamos a costar y íbamos a trabajar el lunes, esto fue la noche del domingo. El domingo por el día yo hablo con Jan y tenemos una conversación, un poco de producción y le digo, mira, ok, busca la GoPro, está en mi escritorio y él está en FaceTime, encontramos la de esto, encontramos mi drone, todo esto en FaceTime y él me dice, ¿cómo cargo esto? Y yo tranquilo, lo cargamos de camino para allá, porque eso tiene USB-C, que es el cable nuevo de iPhone, que lo hay en mi carro, lo cargamos, en mi mente yo digo, lo cargamos ahí. En el chat alguien escribe, yo veo a 7 de la noche y en mi mente es, 7 de la noche aquí, salimos y nos vamos juntos para allá y llegamos a Ponce juntos y grabamos el contenido. Yo sé, yo sé lo que pasó ahí. Ah, Jay, no falla, estaba tan bien. Sí, yo estoy viendo los mensajes en el chat y cuando vi lo que ibas a contar en verdad me estaba comiendo y me reí, cabrón. Claro, porque tú eres un huele de bicho. No es como, cacho, no puede ser que pasó esto, cabrón. Yo llego aquí y yo la guagua de higuera. Jay había escrito, yo llego en 5 minutos y llegué como 10 minutos. Creo que el primero que escribió fue Comba, que estaba aquí, creo. O sea, pero aquí. Estoy aquí. Llegué a Gallimbo. Llegué a Gallimbo y, Jay, ¿dónde tú estás? Y Jay me dice, ¿aquí? Y yo estoy en Gallimbo, yo no te veo. Y es que estaban todos, todos, en Ponce. Todos estaban en Ponce. Y, ok, yo entiendo que hayan asumido que yo le iba a llegar a Ponce. ¿Pero con quién? Se supone que yo llegara, es que esto va a ser tan come mierda. Pero se supone que yo llegara solo a Ponce. Vamos a empezar a... Jan Higuera, por favor, ilústranos un poco. Va a verlo con el nene. Porque te he hecho un poco la culpa. Te he hecho un poco la culpa a ti. Ajá. Yo llevo, yo llevo como tres semanas diciendo que, verá, que día vamos, que día vamos, que día vamos. Es verdad, cabrón. Y claro, todo el mundo, no, papi, tranquilo, que eso vamos a llegar, ya tú verás que no, que ya, papi, chico, olvídate de eso, vamos para allá, vamos para allá. Vamos sábado. Y yo, ah, pues el sábado. No, vamos el domingo. Eso lo está planeando Maru ya. Y yo, ah, pues llamo a Maru y dice, no, pues vamos el domingo. Pero esto es un día antes. O sea, que, o sea, no es como que hace tres semanas que yo lo llevo diciendo, vamos, vamos, vamos. Claro, claro. O sea, que... O sea, ahora le está echando la culpa a Maru. No, pero ¿qué cojo? No, no, no. Pero yo me acuerdo sin querer he estado sentado y la otra vez estaba leyendo también planeando algo que todavía no ha pasado con tiempo. Pero aquí estamos como con la costumbre que el día antes es el... Y me acuerdo que yo le digo a este, Maru, el sábado yo creo que el chente no va a querer ir para allá porque es la pelea. Aunque es de día, no creo que el chente quiera, después que esté en la piscina, me voy a ir a tirar para allá. Dejen para ir el domingo. Y eso está, creo que era una semana. Ok. Vuelven y lo repiten y hace como cuatro días estaba Maru ahí y tú volviste a preguntar. Pero yo estaba puesto para ir el domingo. Yo dije que sí, yo estoy desde el viernes diciendo voy a ir el domingo. Papi, llegaste tarde. Pienso que el dilema es que Ale, pienso que aunque fue culpa de Jan, porque Jan... Jan, ¿con quién tú pensabas que yo iba a llegar para allá? ¿Para allá? Tacho, con... Con Ale, eh. Ok. Ale, ¿cuándo tú te enteras que yo no llegué a Ponce? Yo también, verdad. ¿Tú llegaste? Sí, yo llegué. Ok. Yo llegué porque tú llegabas. Ajá. Y tú me llamas y como que vas para allá, pam, 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 diablo, ni tanto te salvas. Yo sí, pero tú vas a ir, ¿me entiendes? Vamos para allá. Cuando yo voy a mitad, yo veo tu mensaje. Como que... Ay, me quedé, yo voy mañana. Ok, me quedé, yo voy mañana. Cabrón, a los cinco minutos, no van ni tres minutos, me llama Jan Jera. ¿Tú vienes o viraste? Dijo, no, yo le llego tranquilo. Yo llego. Vamos por ahí de camino. Pero no se cuadró bien. Yo no cuadré tu logística. Pero yo creo que fue el malentendido de la hora de aquí, a lo mejor. Siento que fue... Sí, definitivamente. Porque se cuadró para estar aquí y algunos llegaron. Fue que el gente pensó que era a las siete de aquí y a las siete estaban en ponce todo el mundo, cabrón. Cabrón, yo estoy en modo, yo estoy en modo de que ya a las seis de la tarde no te molestó. No hay tareas después de las seis de la tarde. Sí. No hay jangueo después de las seis. No hay esto. Sábado y domingo menos. Seguro. Yo estoy en ese modo, pero... Cosas que pasan. Planificaron. ¿Cómo te sientes tú? Sin chequear el calendario tuyo. Porque Ale estuvo enfermo desde el viernes, pero ya está mejor. Te ves mejor. Sí, nos sentimos un poquito mejor. Estamos un poquito inflamados todavía, pero vamos por ahí. Nos mandaron a bajarle el consumo. Pues tú sabes qué. Mucho humo, humo, humo. Tú sabes qué. Hablando de inflación, yo hoy estrené un nuevo producto en mi vida. Hoy yo empecé mi rutina de después de hacer ejercicio tomar creatina. Sí, rayete. Entonces se puso ya a serio. Sí, proteína. Pero obviamente me dice, suave con la creatina. ¿Qué puede ir mal con la creatina? Déjame yo no hablar porque yo la otra vez dije algo y me escribió mucha gente como que cabrón, ahora todo el mundo en Puerto Rico hace ejercicio, nos jodemos ahora, todo el mundo ¿sabes? Pero ajá. ¿Qué te dijeron? No, porque yo dije que creatina es pre-workout. Soy un morón, es verdad. Lo que pasa es que aparentemente toda la creatina, todo el pre-workout que yo he comprado, pues aparentemente tiene creatina y pues yo lo até en mi mente, pero no, no, eso no es así, estoy mal. Pero es que es un pre-workout. ¿Cuándo hace el ejercicio? Antes de hacer. Ah, no, a mí me gusta. No, la creatina que yo me estoy tomando es para que me... Creo, yo ni sé, cabrón. Ok, pero la creatina es antes. No, es después. La mía, la que yo me compré. El pre- es antes y eso es después y hay gente que lo usa también de diferentes formas. Yo creo que, cabrón, es como siempre. Cuando hablan de ejercicio digo, mira, el cuerpo es cada cual. Yo pensaba que la queratina, el carditina, todas esas madres, era antes del workout para ayudarte y pompearte. Pues no, yo creo que la creatina es después. Entonces yo, cabrón, yo te lo juro que yo venía así en el carro después. Y yo, cabrón, siento la creatina, cabrón. ¡Trabajando! Cabrón, la sentía, cabrón, corriéndome por todos los brazos, cabrón, y creciéndome los fucking músculos, cabrón. ¿Cuán posible? Ok, hablando claro, con mi mierda de rutina. ¿Cuán posible es que yo saque como unas tetititis? Y cabrón, pero mira esto ya, mira esto. Pero cuando tú terminas tu retunitis, ¿tienes los músculos on fire? ¡Bacho, cabrón! Ey, papi, eso va a crecer. Se va a salir, cabrón. ¿Qué esteroides me puedo meter? Ninguno. ¿Eso es tan malo eso? No, no, no. Tú tienes buena dieta. Es que tú no te haces falta, cabrón, y hay gente, eso te cambia a veces el mood, hay gente que se pone problemática, es medio problemática. Ponte bacho, sí, ponte bacho. ¡Chente en esteroides! Cabrón, tú puedes ser como Joe Rogan, cabrón. Porque las esteroides no solamente son las que crecen el músculo. Crecen el cerebro. Hay unas esteroides, entiendo, que ayudan a recuperarte. O sea, como que ya tu cuerpo no se recupera igual que antes, pues te metes a esteroides y pues... Ok, si yo cojo... Pero igual, igual, como quiera, para que el músculo crees que tienes que descansar. Hay gente que piensa que te tengo que meterlo a siete días. O sea, el músculo crece cuando tú descansas. O sea, tú le metiste y tienes que dejarle unos días también respirar para que el músculo... Ahí es que el músculo está creciendo. Si yo me meto esteroides y cojo la punta del bicho mío y le pongo una pesita, empiezo chiquito, cinco libras, y empiezo a subir peso con el huevo mío. Para tener un trice de bicho. Es el diablo, cabrón, este mollerito, esto. El trice de bicho. Esto, pero en el huevote. No era un músculo. Coño, pero desde aquí esto se ve bien definido. Ahora que lo veo en pantalla, eso es una mierda, cabrón. Casi ni se ve. Esa es culpa de Carlitos. Es que no estás... Es que tienes que... Esa es culpa de Carlitos. Carlitos, no saques de aquí. Miren esto. Y el rayete, y el rayete, y... Diablo, cabrón. ¿Qué? ¿Son los discos que tú cargabas? Cabrón, discos. No, pues estoy metiéndole a la rutina, cabrón. Estoy insoportable metiéndole a la creatina, papi, y full blast. ¿Y de qué sabor? No, papi, no sabe muy agradable. Es un polvo y lo eché en el gay story. Que, by the way, Carlitos me robó un gay story. O sea, él cumple con decirme, te debo un gay story. ¿Dónde este ese gay story? No te lo veo. Yo nunca dije, yo dije, ¿cuándo te lo iba para allá? Yo dije, oye, te debo un gay story, te debo. Está por ahí, cabrón. En algún momento puede llegar. Eso es mejor. Eso está mejor. Cuando veamos a gente así, flow, el italiano. ¿Cómo es que se llama el italiano? Es así. En lindín con todas las mujeres, Gianluca es. Ajá, ajá. Así es que te vamos a ver, cabrón. Acho, cabrón, pero yo pienso que aquí el esqueleto está. Acho, cabrón. El, 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 acho, cabrón. Acho, cabrón. La creatina me tiene a ti, güey. Cabrón. La creatina. Anyway. Mere, y la creatina, no. Que me atreve un día a hueler menos, ¿no? Una lineecita. Tienes que papi darle al pecho. Te he dado una policía. Pero cabrón, tengo teta ya, mira. Ay, 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 ay. Ay, el fronteo. Mira, miren. Saca el dominal, saca el dominal. Es que, es que no se ven porque está detrás del micrófono. Ay, ay, ay. Mira, mira esta teta. Cabrón, esta teta está tridita, cabrón. Y después de todo el partido. Cabrón, pa' atrás. Papi apretando. Y la camisa que tienes, la camisa que tienes de gimnasio, cabrón, la marca brega con el jean. Sí. Pues ellos son los que me van a suplir la droga. ¿Quiénes son estos? Los de Buff Bear. Ellos como que la, o sea, la énfasis es así como de croffy. Claro, pues ellos, saben que yo estoy dando, me auspiciaron. Ellos son mis, estoy hablando con la, ¿cómo es que se llama esta marca? Bueno, yo no sé inglés, ahora yo digo Buff Bear, pero no sé si es Buff. Me van a firmar la Buff Bear. Me van a firmar. ¿Cómo es que se llama el cabrón que le iba a firmar la Kellogg's? El Flow del Maya. Un saludo a uno de los invitados más curiosos que hemos tenido, el Flow del Maya, el reggaetonero que para hacer sus videos se metía en un Airbnb ilegal, brincaba a la verla. Íbamos a grabar. Llenaba una boya y se metía en la piscina, aquí en mi mansión, whatever. Y él tiene su propio cereal y un día hizo su cereal y me va a firmar la Kellogg's. Que estaba por ahí, el cereal estaba en el árbol de Navidad, de nosotros. By the way, por ahí viene Navidad. Por ahí viene Navidad, papi. Ya mismo hay que estar comprando arbolitos. Hay que hacer el gallo ese de papel. ¿Hacemos un intercambio de regalos? ¿Y cuánto es el mínimo, el máximo de dinero? 50 dólares. Dale. Sí, eso está bien. El máximo, pero el mínimo puede ser un peso. ¿Quién va a regalar lo más mierda? ¿Quién tú crees que regala? ¿Quién es el peor regalador del gallo? El mínimo puede ser un peso. Hacho Jeremy, yo digo. Es que yo lo que juzgo, porque no sabemos, ¿verdad? Pero yo lo que juzgo es cuánto esta persona, cuando yo lo hablo, él se acuerda de las cositas que me gustan. Yo pienso que tú le hablas a Jeremy y es como que cabrón entra por aquí y salió por acá, cabrón. Pero ahí, cabrón, Jeremy me dijo, la semana pasada, no, me voy, me voy. Llego el martes. Siempre me hace la misma mierda este huele, bicho. Es que yo creo que él te describe a las dos. Mala mierda, el vuelo no ha llegado. Tu viaje era hoy, rascabicho. Por eso yo siento que él no sabe explicar que es que... Él tiene que decir, llegó miércoles, ¿entiendes? Si llega un martes, es que llegas al otro día, cabrón, porque el vuelo ha llegado hoy a tal hora. Es que yo lo odio, cabrón. Es que no ha hecho clip. Ha hecho clip porque lo he estado jodiendo. Pero, anyway. Señoras y señores, ¿cuán posible es que este podcast suba? Todavía va bien. Está bueno. Está bueno. Tiene 60% ahora mismo. No ha empezado, no ha empezado. La pauta sube 80%. No ha empezado ahora. El corillo del restaurante en La Pachanga, en la calle, Loiza y Guaynabo están más activos que nunca con los nuevos Happy Hour. Margarita a solo 6 dólares todos los días. Cuando yo digo todos los días, yo en realidad quiero decir todos los días. Los 7 días. No hay nada peor que tú decir, ay, vamos a este negocio, un lunes, por ejemplo, y está cerrado. ¿A ti te ha pasado eso? Sí, mano. Eso lo ha pasado a todo el mundo. Pues eso no te va a pasar cuando tú vayas a La Pachanga. Tanto en Guaynabo como en la calle Loiza. Los reyes del karaoke, los reyes del jangueo, nosotros lo sabemos. Hemos ido, hemos partido por la mitad, tanto el de Guaynabo como el de La Loiza. Próximamente en el Dorado. ¡Y, de verdad! ¿Qué? Otro en Dorado. ¡Wow! Próximamente en Dorado. Eso está bueno. La Pachanga, visítalo. Hay restaurantes, hay barras, hay un montón de diferentes margaritas. Prueba el queso fundido, prueba los taquitos birria. Y pásala brutal en La Pachanga, La Pachanga PR, en redes sociales. Señores. La Pachanga. ¡TUENI FOUR! El grito de guerra más duro e importante. Porque estamos hablando del 24, el Sports Bar número uno de Puerto Rico y el mundo entero. Bien importante el 24, aunque sí, tienen dos localidades. Una aquí cerca, en Atorrey, en la Chaldón. La otra en la Avenida Isla Verde. Pero también son los encargados de las barras de casi todos los jangueos que hay en todos los coliseos, jangueos, estadios. El 24 está allí. ¿Y sabes qué? Están buscando todo el tiempo empleado. Así que si tú quieres janguear, quieres pasarla brutal y estás puesto para el trabajo y eres responsable y eres puntual, comunícate con el Correo del 24. Están buscando, tienen que añadir gente a su super equipo de trabajo. Así que comunícate con el 24 a través de sus redes sociales y dile, mira, yo soy la persona indicada. El 24 Marketplace, síguelo en las redes sociales como 24 Marketplace. Comunícate con ellos al 787-920-2424. Un saludo a la familia en el 24. Ok, este, Paul. Por favor, ubícate en esta área. Señoras y señores, Paul me dijo hoy algo que me tripió. Y me dijo, yo tengo una lista de las caídas más atropelladas de personas en escena. A mí, rápido me viene a la mente Miss Universe, como que Karol G creo que se cayó los otros días. Hay un clip famoso de Beyoncé, creo que, porque también ellas caminan con estos megatacos, hay escaleras en los montajes y se caen. ¿Qué te trajo este tema? Pues lo de que vi un clip, creo que en estos días, Natalcano se dio una matadita chévere. Y está ahí, pues, se lo envió en los notes. En los notes. Oye, esta emoción de este segmento, güey. Mira, pues la cosa fue que... ¿Cómo que en los notes? Ahí mismo, esos mismos. Ajá. Eso los dale para arriba, dale para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí. No, para arriba, no, no. Natalcano, el amarillo. Son los notes, cabrón. Ese. ¿Qué? Que me da la risa que el Chente quiere e-mail, cabrón, los notes. Es lo mejor que se inventaron en el mundo, cabrón. Tú puedes poner la vida hasta todo, cabrón. ¿Y Chente sigue? Ok, ok. Pues, cabrón, pues vi esa matadita y yo dije, coño, pues, este es un buen tema, un buen podcast para ver la gente, como que un resumen de lo más que... Se han dado una buena matadita en el stage. ¿En qué minuto es? Yo creo que ahí empezando. ¿Aquí? Ay, cabrón. Medio pocillo. Sí, pero ajá, se cayó. ¿Esto fue cuándo? ¿Esto es fin de semana? Ajá. El 21 de octubre. Ok. Parece que fue un concierto en no sé en dónde rayos, pero vamos a buscar entonces las otras mataditas que se han dado. Ahí está el de Karol G, Face, par de gente. Ok, este fue el que yo vi. Y es que el micrófono sonó también. Sí. Cabrón, yo, en verdad, yo pienso que eso ha sido de las peores matas que han habido en... Yo creo que en la historia, porque cabrón, ella cayó, chévere, de arriba, de la escalera hasta abajo. ¡Ey! Yo creo que a eso le añadieron sonido, cabrón. Yo no. Cabrón, es que ya tenía el micrófono ahí. Ajá. Y siguió. Sí, sí, ya como que respiró un poquito ahí y siguió. ¡Bum! La verdad es la bichota. Papi, pero se tiene que haber lástima. Pues, The Show Must Go On, pero también Elisani está en la... No, no, Elisani también se cayó y siguió, cabrón. Ese es el backtrip, cabrón, que... Y ¿sabes qué es la entrada de Karol G? Puede que eso sea su entrada. Como que el primer número. Ya me caí, vete pa'l carajo. Falta una hora y pico de show. Ajá. Está el otro que... Pues, el de Face también, papi, que Face se metió en la misma espinita. Sí, claro, Karol, eso que... Ajá, esto es de pareja, papi. Después subió los stories, eso ahí go, sí. Sí, cabrón, él se rajó bien sólido. Y ya se valió. Ah, guau. Es que ese piso era como de metal. O sea, como que eso es lo que parece en alcantarilla. Ajá. Y se movió uno, cabrón, y él metió la piel ahí en el coso ese. Uy. Quiero verlo de nuevo, da un break. Ok. Ah, sí, 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 ya entendí. Yo creo que hay una foto, un video, no la busqué. Que la subió y estaba eso. Papi, pero sangrao, de que sangrao un boquete es chévere. Ok, ok. Y ahí, después de ahí... Hay una foto. Tengo que buscar. Hay una foto de eso. No me hice la tarea. Estoy súper odiendo. Pues la cosa es que, cabrón, él después de eso, yo creo que él tuvo que parar el concierto ahí unos minutos, en lo que rápido le metían una banda, o sea, un vendaje y ponte a cantarle. Después bregamos con eso. ¿Cómo es que se llama el cantante de Foo Fighters, Carlito? ¿Tú sabes? Claro. Foo Fighters, porque Foo Fighters, yo creo que él se cayó. ¿Cómo? No, espérate. Él se cayó, lo enyesaron y volvió a salir, cabrón. Vamos, el Foo... ¿Cómo se dice eso en inglés? Foo Fighters... Foo Fighters... Leg... Leg Concert. Dave Grohl. El rock star Dave Grohl provided a remarkable demonstration last night of his commitment to the idea that the show must go on. Grohl, the Foo Fighters frontman, fell and broke his leg during a concert in Sweden. But as Contessa Brewer shows us, he got back up and finished the show. The Foo Fighters, Dave Grohl, tried to catch himself, but watch in slow-mo. He just stumbles right off the stage. I think I really broke my leg. ¿Qué cabrón? Wow, él siguió ahí. Me he costado, cabrón. I'm like, yeah. Wow, creo que me partí la piel. Wow, cabrón, mira la fractura. As concertgoers with cameras made the fall immediately famous. Yo creo que el momento... Ah, con la bocina, pero no fue con la voz. Como que... Vamos a ver, vamos a ver. But he was right. Foo Fighters later tweeted Grohl's x-ray. A bad break. As concertgoers with cameras made the fall immediately famous. Es que hubo un piso falso, como que se tropezó él solo. Y papi, con esa... La guitarrita de esas pesas. Con eso, estás alto también y no vas... O sea, no estás pensando tirarte que tu pie va a caer ahí como... He apologized for disrupting the show. I'm going to fix my leg. But then I want to come back. Medics, apparently, didn't like that. And the one guy was like, no, 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 no. You have to keep your foot in this one place. Don't move it, don't move it. And I said, okay, I'm going back on stage. That one. Cabrón, ese hermano se metió a algo. Rockero veía, papi. Ese tenía periquito encima, cabrón. Cabrón, tú estás fuerte y el pito sigues hablando. Yeah. Y vienes ahí, papi, tú estabas endrogado. Cabrón, ¿qué más rockero? No, exacto, ese tipo de puta. Es decir, vamos a continuar el espectáculo. Ah, sí, usar periquito así está cool. No, cabrón. Y la mierda es que el coge... Quizá volvió creatina, quizá volvió creatina. Que es la mierda es coger, cabrón. Él me imagino que atrapa, papi. Y una presión, cabrón. Ahora que tengo un par de gente esperando, me ponte a hacer ese yeso a las millas y vamos para encima. Cabrón, bien cabrón. Ahora esa entrevista de ese doctor tiene que estar hijo de puta si alguien lo entrevistó. ¿Qué tú hiciste? Quería empezar, cabrón. Yo creo que nada más que con la adrenalina que tú debes sentir. Porque eso es como cuando tú estás jugando basque o algo así y de momento te dan un cantar después que te das cuenta que estás todo guayado y ni lo sentías. Me imagino que es algo... Va por ahí y un poquito de... Pero eso te llevan, tú te caes. Está bien que yo entienda que te caigas. Pero después ya tú vas para atrás que te tienen que acomodar el pie, ponerte el yeso. Y ahí tú dices, ok, se supone que yo me quedé aquí, cabrón. Y pues a anunciar. Mira, vamos a ver concierto, cabrón. Pero cabrón, ¿cuánta adrenalina? Cabrón, Dave Grohl, yo creo que empezó con Nirvana. Este tipo, para los que quizás... Tú sabes quién es esa banda. La escucha para mí cuando me da algo. Ok, pues ese tipo, ese guitarrista y el cantante primario de Foo Fighters, era el baterista de Nirvana. Ya. Nirvana, Nirvana es la banda del tipo que se voló los César en el 94, cabrón, legendaria. Yo creo que él empieza en esa banda con 16 años. Así que estás por esa batería de la niña con cojones. Este tipo es un yankee. O sea, este tipo lleva de adolescente viajando el mundo. Se mata a tu lead singer. Pasan, qué sé yo, tres, cuatro años y tú dices, voy a emprender con otro proyecto musical, pero ahora yo voy a ser, no voy a ser baterista, yo voy a ser el cantante y el guitarrista, cabrón. Y creo que ya él la tenía. Y la pegó, ese tipo es bien especial. Creo que él la tenía ya. O sea, él estaba con Nirvana y a la misma vez tenía como un side band que muchos músicos lo hacen. O sea, que era menor, pero pegó bien cabrón. Foo Fighters llegó a ser también mainstream. ¿Tú crees que, porque mencionas, esta conversación está por lo de la adrenalina. ¿Tú crees que si tú llevas, como el caso de él, ponle 30 años presentándose, bien regularmente, tureando, ¿tú crees que todavía sienten adrenalina? Súper. Si no, no lo hicieran. No hay nada. Quizás al principio, o sea, o antes, es como que, diablo, tengo que ir para allá otra vez, pero una vez arranca, se te pega, porque la música es magia, es algo místico ahí, brother, especialmente en las bandas. Como que tú sentir a tu corillo y está todo el mundo engranado, todo el mundo está en la misma frecuencia, se está escuchando, cabrón, eso es algo mágico. Eso te lo puede decir cualquier músico, esa es la verdadera adicción, por eso tú tienes músicos como los que tú lo mencionaste, los Rolling Stones, que tienen 80 años, 70 y pico años, y todavía están tureando, y es por ese high, nada, nada se compara con ese high de cantar al frente de un montón de gente, y especialmente en banda. O sea, que tú sientes la vibra de cada miembro. No, yo estoy ahí, no me acuerdo si esto fue en una entrevista que te hiciste, o con quien estaba hablando, que hay gente que hace a veces tanta cosa que se les hace difícil conseguir eso, que también hay que ver la etapa en que se encuentran, pero no me acuerdo quién fue que me habló de eso, me dijo, ya yo he soltado tanta dopamina, ¿qué se llama? No sé qué es. Lo dijo el Mayri. Ajá, el Mayri fue el que lo dijo, que de momento ya nada me sorprende, ya nada es esto, que es de, pero estoy contigo, siento que las bandas es otra cosa, o sea, siento que hay algo ahí bien loco, y lo demuestro lo que estabas diciendo, cabrón, pasan un montón de años y se llenan los estadios, la gente está ahí bien pompeada, y pienso que el rock, del rock se deriva todo, pienso yo, de ser rockstar de verdad, es como que de ahí. Y los luchadores, también los luchadores son así, cabrón, tienes que, cabrón, llegan a 70 años y quieren seguir luchando, como que eso es algo que me gusta. Pero esa es la, la galatina. Mira, hablando de caídas, Paul, aquí, yo no sé quién es este tipo, este tipo se llama Macklemore, Macklemore es rapero. Sí, rapero de Seattle. Macklemore tiene un, parece hay una parte en su espectáculo, en donde pone a la gente a bailar, miren lo que le pasa a esta muchachita. Willow, you got this, you know what to do, 20 seconds, cheer on, two, one, two, three. But the thing that I love the most about this dance, se cayó la arena. ¡Pin chabrón! Entonces, mira Macklemore, lo que hace con, con este momento, que este momento, sabes, si nosotros nos caemos en escena, en verdad, que mañana me voy a tripear en el podcast, pero no es devastador. Pero una fanática de Macklemore, que esté en ese concierto, tiene gente, debe ser como que, ¿qué? Me pusieron a bailar, lo voy a romper, y se cae. Cabrón, esto es devastador. Mira lo que Macklemore hizo con este momento. Es Willow. ¿Sabes por qué? Willow, esa es la mamá bendito, que ahora me pongo sentimental. Como que te caíste, levántate, canto de cabrona, métele. To the entire world before, and you know what you did? You got back up, and you kept dancing. So thank you. Ok. ¿Qué más tienes para nosotros, Power? By the way, fun fact, ya que pusiste a Michael Moore, y el baterista de Nirvana, Michael Moore. Michael Moore. Es que estamos en Halloween, y se me confunde. Son de Seattle. Ese es Michael Myers, pero dale, sigue. Michael Moore, el director de documentales. Ajá. Que los dos son de Seattle. Que, by the way, Nirvana es del grunge, que fue esa escena de Seattle, y toda esa vuelta. Cabrón, pero chequéate, está hablando de eso mismo, de las bandas, papi, que como que es una euforia, chequéate la semana, cabrón, que también es otra bandita más, papi, que el tipo se cayó, par de veces. Par de veces. Chequéate, el tipo se cayó, par de veces. O sea, que esto es que tiene el audio. Esto es que tiene el audio, cara. Par de la roja en su pelo, y en sus danos. Uuuuh, a la verga, güey. Par de la roja en su pelo. A la verga, güey. Par de pendejos. Pongan piso, pongan piso. Cabrón, eso no es real. No, 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 audio lo pusieron acá a alguien. Es que eso se fue súper pilar, pero cabrón, lo mejor es, pongan piso, güey. Pongan piso. Ya lo quedó, cabrón. Carón, pero sigue, tú, güey. Páreme. Él sigue robando. Páreme. Pongan piso. Perú, Oh, Dios. Oh, Dios. Dos veces el mismo día. Eso no es eso. ¿Qué se cayó? Lo de cabeza es de verdad. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Ponga el piso. Ponga el piso, güey. ¡Párenme de robar! No, me voy a volver a caer y después vuelve. No, me voy a volver a caer. Pero es que hace la boca así igual. ¡A la verga! Muy bien. Dime. Ese sí que se ha metido algo porque ese no se ha metido lo que es. Ese cabrón se ha metido. Vamos a seguir otra vez. Me caí pero otra vez que me... Cabrón, mira el cabrón piso, muñeta. Y vamos a ver aquí a... Hay que ponerle... Hay que ponerle lo que hay en tu piscina. Cerca, cerquitas. Hay una de Bad Bunny. Ah, la de Juan Gabriel, cabrón. Esta es classic. Sí, classic, classic. Hey. 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 Juan Gabriel. Cana, cabrón. Creo que Juan Gabriel va a ganar. Sí. De espalda, cabrón. No, y el flow, cabrón. Fue tropezadito, fue tropezadito. En este momento, él está teniendo el mejor momento de su vida. Estoy partiendo aquí este escenario en cuatro cantos. Vamos pa' atrás ahora, wey. Anda pa' el carajo. Cabrón, y este, el de Foo Fighters, no sé qué carajo. Es como si hay alguien en la tarima empujando gente, cabrón. Ay, este cabrón. Cabrón, y la más cabrón es que tú vas a los coristitos, como que este cabrón se metió una mata chévere. La gente está parándose. En verdad, esa es icónica. Pero cabrón, la de Pumbalón, pa' mí, pa' mí es la más como que... Papi, esa sí que... Esa sí que dolió con cojones, cabrón. Cabrón, esa es la voz del en verdad. Tiene la misma voz del demanda, eh. Literalmente. Yo creo que esa es un video, una canción por encima. Cabrón, esa fue... Cabrón, pero como se cayó, eh. Hay un boquete ahí. Hay un roto. Hay un roto ahí mismo. Ya. Cabrón, yo no entiendo por qué puñeta los shorts. Yo no puedo echar pa' atrás. O es que hay un... Porque es un minuto, nada. Diablo, cabrón. Cabrón, y la más cabrón es la canción que le pusieron, como que... Que él se estaba cayendo. Cabrón. Diablo. Sí, es verdad. Este es el más... No, pero yo creo que Juan Gabriel. Porque Pumbalón tiene 23 años. Juan Gabriel tenía... 50 y piqui. Ajá. Estaba ahí al aire de... Los Ángeles lo estaban buscando, cabrón. Desde ahí, ya. Se le escapó ahí en esa caída, cabrón. La gravedad, cabrón. Mira, pero... Para cerrar también. Pero que no hay más nadie. Sí, sí. Hay nadie de Lady Gaga también, cabrón. Pero eso fue peor también. Porque se metió con un pan. ¿Qué es esto? ¡Anda pa'l carajo! El pan por vellaco. Se jodió. ¡Bum! Lucha libre, cabrón. Demandado. Chofasi, cabrón. Chofasi, cabrón. Chofasi. Se le quedaron con la casa. Chofasi. Cabrón, y tenía Lady Gaga ahí en caramás. Ya tú estabas como que... La tengo aquí. Voy a pasar mi número. Eres un idiota, cabrón. Cabrón, qué vergüenza, cabrón. Ese está cabrón. Yo creo que ese es el más vergonzoso. Cabrón, ese es el menos que quiero tenerle ese. Sí. O sea, que soy, de momento, tengo una oportunidad. Y ese tipo seguro es súper mega fan, si es que no es parte de la producción. ¿Qué sabemos de esto? ¿Es parte de la producción o...? En verdad, no. Yo creo que era un fan. Era... Yo creo que decía que era un fan. Pero, cabrón, lo más cabrón es cuando esos tipos se cayeron. Yo mirando al tipo, ¿ok? Yo no hubiera mirado a Lady Gaga. Yo como que... Cabrón, me hubiera ido por el carajo. Olvídate de que... Por favor, que hay un alambre eléctrico para electrocutar mis ahí de... Cabrón. Es verdad que sí, cabrón. De verdad. La vergüenza tiene que ser demasiado porque es por lucido. No hay nada peor, cabrón, que tú caerte luciendo de cabrón. Que por eso es el de Juan Gabriel de apenas porque estaba lucidito. Pero ella respondió que no, no, que ella estaba cool con... Dale. Sí, cabrón. Yo creo que te tocaba por más que te iba a tratar de parar. Cabrón, se la trepó. Pues encima te fuiste. Cacho, pero ella con eso... Yo me hubiese hecho mi vida ahí. Ah, pero ella fue la que se... Ah, pero ella fue la que se... Sí, pero él empezó a hacerla así. Fue que él quiso hacerla así. Mírale la pierna, papi. Tiene que dar un dolor de pierna. Se le dobló ahí para atrás, cabrón. Un dolor de rodillas. 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 Ok, vamos, uno más. Tengo aquí el de Bad... ¿Qué me falta? Bad Bunny. Vamos, darle Bad Bunny. Creo que falta Bad Bunny. Y no está Bad Bunny. Ya no está. ¡Ey! Ah, pero hay uno mejor de la gira de esta, de una nena... Que trata de brincar, de treparse en la tarima. Y está tratando de correr para ahí. Y hay un gap de tarima. Y ella trata de saltar. ¿No estás con el andés? Ya, cabrón. Quizás así no llegó. Pero yo creo que este se cayó como tres veces en todo el tour. En el show. Bad Bunny. Brinca. Cabrón. Ah, ya ya se cortó. Es que ese piso era bien raro, cabrón. Era súper raro. Será... Mira esto. Me escapé. Ah, no. Ay, que está malo, está malo. Bueno, cabrón. Esa se lo buscó, cabrón. Esa es de las que tú ves y tú dices, coño, qué bueno que te caíste, cabrón. Porque, o sea, corriste una milla. ¿Para tratarle qué? Para caer, para morir a la orilla y para lo último. Cabrón, ¿para qué? ¿Para tocarlo? ¿Cuál es la meta? Ajá, tocarlo. Llegar a Bad Bunny, ajá. Eso es el bioequivalente a estar guiando por ahí y hacerle una tiba en el carro. Pero, allá vamos y qué rica está. Dame tu teléfono. Sí, cabrón. Ninguna mujer en la historia ha dicho, ¡Para! ¡Coge mi teléfono! Ahí te envío uno que encontré uno de nuestro panita, Wisin. Wisin se dio una matadita chévere. Un saludo ahí a Wisin. Ese fue el Endox, el que dijo, vamos a poner este video. Sí, yo fui. Wisin es panita. Y su compañero Yandel se presentaron en San Antonio, Texas. Y mientras se despedía, Wisin y un paso equivocado, y sufrió una impactante caída, movilizando inmediatamente a varios de sus compañeros que corrieron... Y Yandel hace... ¡Yay! Hizo así, ¡ay! Dios mío, míralo, míralo. Es que se lo olvida, caray. Tenía que estar el ok. Pero ese paso sí que está chiquito. Sí, cabrón. Y Yandel, cabrón. Yandel, cabrón. Yandel, cabrón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y su compañero... Parecía Wisin y Batman ahí, como Carla Cabucha ahí. Sí, lo que pasa es que él calculó mal. Él pensaba que tenía el pasillo atrás, pero en verdad no lo tenía atrás. Se presentaron en San Antonio, Texas. Y mientras se despedía Wisin y un paso equivocado, y sufrió una impactante caída. Si Yandel llega a ser un verdadero compañero, se tiraba... por el de acá. Y parecía que era la salida. Por su brazo, como... ¡Yeah! ¡Ay! No, hermano, así que no pago. Ajá. Es verdad que un cabrón hubiera estado eso. Ahí lo tienen, señoras y señores. Ay, señoras. Las mejores caídas. Comparte la mejor caída en los comentarios. Los quiero un montón. Gracias, Paul. Gracias, Kofi. Gracias, Erendox. Gracias, Carlitos. Gracias, Zengo. No hiciste un carajo, pero estás aquí. Te quiero un montón. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, Corillo! ¡Sí!